Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexi, y ya estamos de vuelta aquí con nuestro queridísimo Soul, que como recordaréis... Hola novio, bueno novio... Íbamos a recoger, estábamos en la lista de premio... ¿Estamos a sentar aquí? El señor Arturo Soñador, vamos a parar y leenlo bien... Ha ganado un premio a Estrella, por la extraordinaria gesta de moda de llevar unos pantalones ajustados, que les quedan fenomenal. Vale, que además de que le permitan respirar, un chiste muy malo, pero ¿por qué le dan un... Un premio a este tío? Yo quiero. Hola novio, ¿qué pasa desde mí? Pasa de mí olímpicamente, y aquí Soul está más que aburrido, pero yo quiero recibir la entrega de premios, la quiero. Mira, estás pensando en Arturo, no te mereces ese premio. Y más por esa tontería de conseguir, tengo unos pantalones ajustados, es absurdo. ¿Con quién estás hablando? Mirad, ya estoy mirando. Vemos. Tomás Ballet ha ganado el premio a Estrella la Mejor Actuación por crear una experiencia tan dramática. Ah, ¿por qué? A ver, ¿quién es? Te voy a criticar, Liz, tú, ¿no? Uy, ¿tú quién eres? Arturo Núñez, eres muy mono. Venga ya, ¿por qué no paran de alejarme de aquí? Yo quiero recibir una entrega de premios. Venga, tío, deja ya el maldito micrófono. ¿Con quién estoy hablando, por cierto? Ah, sí, vamos a ponerlo. Uy, ¿quién eres tú? ¿Y por qué no se ven las cosas de la gente? Vale, solucionado el problema del plumbox que no salía, no sé por qué. Está otra vez, tío, ese ahí. Y yo quiero que empiece a repartir. Uy, me gusta. No me lo como y ocho entero, ¿quién eres? Porque está bien. Vamos a seguir. Pedirle hacerse fotos, no quiero un autógrafo. Y a ti también quiero un autógrafo. Te pedí, tú, me... Voy a pedirle autógrafo a todo el mundo. Voy a pedir autógrafo aquí a todo el mundo. No sé si me ven al autógrafo. Uy, mira, esta me va a dar un autógrafo. ¿Quién ha ganado? Eh, por algunos lo importante es no ganar premio, sino volver a la experiencia. Sin embargo, la experiencia de la alegría pura Octavia Moon. Tú pides a Octavia Moon. Tú eres Octavia Moon. Recibe el premio. Solo tenemos un autógrafo. ¿Habas a dar un autógrafo? Ya, ya, yo quiero autógrafo. Darme autógrafo, ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí, invito autógrafo. Tú y yo ya tengo uno y pasas de mí, así que voy a pasarlo olímpicamente. Uy, ¿tú quién eres? Robin Baker. Intentar presentarse. Uy, es tan famoso que hay que intentar presentarse. ¡Es una super estrella! ¡Fijaros! ¡Hasta el presentador se ha olvidado de la entrega de premio! ¡Hay dos super estrellas! Y entre ellos son famosos. Pididle autógrafo. ¡Sí, va, ve! Bueno, señor, sigue con la dicta de premio. Venga, sentarse. Ha revolucionado a toda la... Venga, ¿cómo va la dicta de premio? Es que no recuerdo cuánto duraba la entrega de premio. No lo recuerdo. ¡Garzo! ¡Has ganado una vela! ¡Qué eslojoso! Vale, ¿quién ha ganado? León Sin Blanca ha ganado el premio a la estrella Mejor Actuación por crear una interpretación danomática. Así concluye la ceremonia. No hemos ganado ni un premio. No hemos ganado ni un premio. Me he enfadado con ti. No, 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 no. No me gusta. No me acas bien. Que te presentes groseramente. ¿Qué le pasa? Estoy cansado. No me has caído bien. No me has dado ningún premio. Que me da igual. Eres malo. Eres maligno. No me has dado ningún premio. Bueno, vamos a ver qué está pasando por allí. ¿Qué está pasando aquí? Venga aquí, corre. Vaya, esta tía, esta tía ha intentado un fan. Fan, Mónica Chu. ¡Eh, me cae bien, Alicia Sinclair! Quiero ver un poco aquí como... Uy, estás muy guapo. ¿Quién eres? Uy, ¿qué pasa aquí? ¡El bebé ha nacido! Vale, tenemos un hijo. Se llama Jorge. Vale, tenemos un niño y se llama Jorge. Lo primero que vamos a hacer es... En nuestra casa. Porque no es cosa de desmayarse en mitad de... En mitad de eso. Bueno, eh... Soul se acaba de despertar y... Fijaros lo que me ha salido aquí. Eh, si estás el día... No. ¿Dónde está? Sí, eh, si estás el día de las... No, de las habilidades. Eh, que di más habilidades, bla, bla, bla. Vale, perfecto. Pero no, eso no es lo que quería hacer. Sí, ve a comer. Pero primero al baño. Va al baño y come. Me ha salido aquí, que ya tenemos a Jorge. Y creo que no había salido aquí algo de una excentricidad. Pues no. Mejor. Que no nos salgan excentricidades. Y tenemos al bebé. Deberíamos de ir a conocerlo, básicamente, para... Que no haya problemas. La luna a las siete es nuestra audición. Interesante. Interesante. Venga, me ha come. Eh, también se me ha ocurrido contratar un mayordomo. Porque ya somos un poco famosos. Porque este es todo sucio. Y así nos... Tiene la casa un poco limpia. El único problema es que necesitaría una habitación. Y no sé dónde tenerla. Porque me gusta mucho esta casa. Y poner una habitación en algún lado... Rompería la estética. Podría ser aquí abajo. Habitación del mayordomo. Ya que traemos arriba nuestra habitación. Nuestra habitación propia de baño. Vamos a modificar esto para que sea... Pero eso ya lo veo. Pero sí que quiero contratar un mayordomo. Así que vamos a contratarlo. Que no sé ni dónde está. Aquí. Contratar un servicio. Deja la guitarra por ahora. Y te dije que limpiara esto. ¿Has contratado un servicio? ¿Me has contratado el servicio? Y guárdate la guitarra. ¡Uh! Podemos adoptar un niño. Estaría bien. Al fin y al cabo los famosos hacen eso. Y también un cangur. Pero no. Yo quiero un mayordomo. Señor mayordomo. Quiero contratarte. ¿Y qué más podamos contratarte? En cuanto llegue necesita que se le asignen una cama. En el caso de que vaya a tener su propio pocento privado. Se tendrá que establecer cierre para puerta. Depart de su casa. Vale. No es muy difícil. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es... Primero ver a nuestro nuevo mayordomo. Cuando llegue. ¡Mayordoma! ¿Quién eres? Ourak Nikchitanji. Encantada. Perfecto. Vamos a pedirle... Responsabilidad. De... No. Sí. Bueno. La vamos a tener por aquí. Que ya es un milagro que esté aquí. Así que... ¡Tenemos mayordoma! Si tenemos un ligue con nuestra mayordoma. No estaría mal. Una de sangre. Ah, pues vale. Bueno. Vamos a visitar a nuestro niño. Bueno. Hay que reconocer. A empezar. Que somos unos famosos. Muy poco famosos todavía. Así que la gente no nos conoce todavía mucho. Eso es algo bueno. Para continuar. Quiero localizar al niño. Vale. El padre está ahí. No quiero ver al padre. Darby, ver. Yo quiero ver al crío. Andamos curados aquí. Sin que nadie nos invite. Qué monada de niño. Qué cosa más adorable. Pero es adorable ahora, lógicamente. Después ya empezará la lata. Así que le vamos a dejar que se lo quede hasta que sea infante. Después iremos de juicio y recuperaré a mi niño. Si es que eso puede ser, lógicamente. Si no, me peleo con ella para recuperarlo. Y también depende mucho de... Del crío. A lo mejor cuando sea ya infante. Infante no, niño. Quiera venir conmigo. Si no, se lo ha dicho a este tío. Que es su técnicamente padre. Vamos a tener una conversación profunda. Yo se lo voy a decir bien. Y voy a ver eso ahora. Después voy a ver cómo funciona eso. No le des besos. No, le des besos. Vamos a pedirle mantener su amistad. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero yo estoy ingresando ahora mismo con mi lanzamiento. Estrella estelar. No puedo. No puedo, lo siento mucho. Pero quiero ver eso. Quiero ver cómo categorizan al niño. Padrastro. Vale. Lo considera como su padrastro. Pero ella no lo sabe. Así que le vamos a decir que... Si se lo dice... El chiquillo se enterará. Los chiquillos son muy listos. Así que nosotros... Vendremos. De vez en cuando le echaremos un vistazo al crío. Y ya está. Y ya el chiquillo si quiere venir cuando sea niño. Pues vendremos. Cuando sea niño, lógicamente. Es si no, soy un non-juez para que sea yo el que... El que tenga de hecho. También vamos a visitar a la... Queridísima Nina Caliente. A Nuria del Solar. Pero eso lo vamos a hacer en un próximo episodio. ¿Qué más tenemos así por nadie más, no? Pues yo se lo voy a decir. Así de claro. Este chiquillo es mío. Presentación grosera. Se lo voy a decir. Así, tan claro. Al tío este. Se lo voy a decir. Tío, el crío este es mío. Que sepas que no es tuyo. Que es mío. Si no te gusta... Te fatiga. Escucha, he visto algo de... Uy, empujar. Quiero empujarte. Quiero pelearme contigo. Pillería, no, mezquino. Pero mucho. Quiero pelearme contigo. Empujar, discutir. Gritar. Quiero llevarme mal contigo. Porque tú vas a criar a mi hijo. Pero que sepa. Ese hijo es mío. Ese hijo que vas a criar es mío. Y cuando él quiera conocerme... Por lo que voy a estar aquí de rey. Cuando pienso cotidiar con él, voy a hacer... Bueno, la infancia la voy a dejar a ti. Voy a venir cuando ya sea niño. Que sepan que es mío. Y encima gano. Toma, que toma, que toma, que toma. Que toma, que toma. Me da igual que me detestes. Encima te sale mal el grupo de lado de esta. Mira. Uy. Radimar, ¿qué...? Pues sí. Voy a pasarme. Anda. Qué sitio más chulo vive este tío. Una casa muy bonita. Muy bonita. Sí, señor. Con mucho espacio. Muy elegante. Muy rara. Y con un atagua y... Pero gente de YouTube la vamos a dejar por aquí. En otro episodio iremos a... Vendremos a visitar al tío este, Vladimir. En otra ocasión. Así que gente de YouTube la vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.